Cuba Información En estos días, diferentes ciudades de Cuba celebran actos contra la homofobia y la transfobia, con apoyo de las instituciones y medios de comunicación del país. Una encuesta reciente del sitio web holandés Planet Romeo, a hombres homosexuales de todo el mundo, concluye que Cuba es el tercer país de América Latina y el Caribe en cuanto al nivel de plenitud personal de la población gay, solo por detrás de Uruguay y Argentina. Cuba ocupa el puesto 29 entre 127 países del mundo por encima de países de la Unión Europea como Italia o Portugal. En los últimos años, la sociedad cubana ha dado pasos evidentes en este terreno. De hecho, el 64% de los encuestados cubanos consideró que en su país existe un cambio positivo para ellos. Pero este retroceso de la intolerancia en la isla es tibiamente reflejado por la prensa internacional, que sigue colocando a Cuba entre los países netamente homófobos. El diario español El País decía que un millar de homosexuales y transexuales cubanos se manifestaron en La Habana para reivindicar sus derechos en una sociedad en la que persiste la discriminación. Sin negar los espacios de intolerancia que aún persisten en Cuba, lo curioso es que este reportaje sea firmado por la corresponsalía de El País en México, un país donde, según denuncias de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, solo en 2012 se produjeron 86 asesinatos de gays, lesbianas y transexuales, y donde se da una práctica extendida de abuso policial, incluso violaciones a lesbianas conocidas como correctivas de la homosexualidad. La situación en otros países de la región no es mejor. En 2013, en Brasil, la homofobia y la transfobia costaron la vida a 312 personas, una víctima cada 28 horas. En Honduras, 186 entre 2009 y 2012, y en Colombia, entre 2010 y 2011, se contabilizaron 280 homicidios. En 10 estados de la región, la mayoría del Caribe y, por tanto, muy cercanos a Cuba, la homosexualidad está prohibida bajo pena de prisión. En dos países de América Latina, Panamá y Nicaragua, se despenalizó hace muy poco, en el año 2008. Son datos que rara vez leemos en la prensa internacional. Hoy, casi un tercio de los estados del mundo penaliza legalmente la homosexualidad, siete de ellos incluso con la pena de muerte. Pero para CNN en español, es Cuba el país conocido por su hostilidad hacia la homosexualidad, aunque ahora ésta sea menor. Y así marcharon al ritmo de la conga y los tambores y con la bandera del arco iris ondeando por las calles de la capital cubana. Todo para demostrar su orgullo por su orientación sexual en un país que hasta hace poco era conocido por su hostilidad hacia esta comunidad. El culpable de esta homofobia sería, cómo no, Fidel Castro. El corresponsal de BBC en español asegura que, de todas las áreas en las que Cuba ha cambiado desde que Fidel Castro dejó el poder, los pasos hacia la mejora de los derechos de gays y lesbianas son algunas de las más significativas. El diario mexicano Excelsior afirmaba que, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Cuba fue conocida en la década de 1960 por su animadversión a la comunidad gay. Y es que la opinión pública mundial tiene la imagen grabada de esta animadversión a la comunidad gay en la Cuba de los 60. Pero jamás ha oído una palabra sobre la situación de gays y lesbianas en el México de aquellos años, por ejemplo, o en Estados Unidos, donde las leyes contra la sodomía se han mantenido en 14 estados hasta tiempo bien reciente. Y es verdaderamente chocante que la prestigiosa Comisión Española de Ayuda al Refugiado en unas jornadas en el País Vasco tituladas Vivir sin Miedo eligiera a un ciudadano cubano que denunciaba haber sido violado en su país en el año 2005 como único testimonio y ejemplo de refugiado por orientación sexual. Sin juzgar la credibilidad de su relato, también resulta curioso que de todas las personas invitadas a dichas jornadas fuera la única que interesó a la televisión vasca y a dos importantes emisoras de radio para ser entrevistada. Allí, por cierto, aprovechaba para destapar su posición política haciendo una descarada apología de la política del gobierno de Estados Unidos hacia su país. Yo ahora con esta conversación de Obama con mi país pensaba que iba a haber un acuerdo maravilloso. Ayer veo en las noticias que Raúl Castro está apoyando a Venezuela, Venezuela sabemos todos cómo va y entonces pues obviamente ahora esto puede cambiar un poquito la historia. Pese a que Obama sigue abogando por la libertad de Cuba. Gracias a la colaboración ingenua de esta ONG, los oyentes reforzaban así dos mensajes ya fuertemente grabados en su imaginario. Uno, que Cuba es el ejemplo de país con una fuerte homofobia institucional que hace huir a las personas y dos, que es necesario acabar con su gobierno al que se le responsabiliza en exclusiva de los espacios de intolerancia en su sociedad mientras se silencian o minimizan los avances en su estrategia institucional de lucha contra la homofobia. ¡Gracias!